¿Hay compre local en Huenco o no hay compre local? Digo, ¿se cumple con la normativa? Sí, nosotros estamos comprándole a todos los comercios de la zona. Por ahí cuando no hay alguna existencia, algún tipo de producto que no se maneje en la zona, tenemos que salir lógicamente a comprar a Neuquén o en algunos casos se ha ido a Buenos Aires. Está bien, bueno, pero esto cuando no hay, digamos. Pero acá hay tres empresas de hormigón armado, digamos, que dicen que ustedes no están comprando. Una de ellas nada y las otras dos de vez en cuando. Por eso, nosotros les estamos comprando en su momento con una de las empresas, se dejó de trabajar, bueno, por una decisión de mutuo acuerdo, digamos, a ellos no les interesaba la forma de pago y esas cuestiones, pero las otras dos empresas están trabajando bien con nosotros, nosotros les compramos permanentemente áridos o el hormigón elaborado directamente. ¿Quién es la que no quiere cotizar? En este caso tiene al señor Barros que tiene la empresa Hormig Tech. Ellos no quieren cotizar. Ellos no están trabajando con nosotros, pero ya desde una gestión anterior. ¿Por qué? ¿Pero eso estuvo acordado o no estuvo acordado? No nos están vendiendo. Nosotros en alguna oportunidad dejamos de comprarles porque no les estaban cumpliendo. ¿No les estaban cumpliendo qué? ¿Los plazos? No, porque no decidían no vendernos. Ah, ellos tenían la decisión de no vendernos. Con ellos trabajamos hasta pasada un poco la pandemia, y bueno, después dejamos de comprarles directamente, pero nosotros les estamos comprando a todas las empresas acá. A ver, el tema es por qué dejaron de comprarles. ¿Por qué ellos dejaron de venderles o por qué ustedes dejaron de pedirles cotización? En algún momento tuvimos algún problemita con el hormigón, con la calidad del hormigón, y bueno, y eso hizo que decidamos pedirle a otras personas. El precio, en el caso del hormigón, es un precio muy común entre todos. Sí, sí, más menos estándar. Entonces, bueno, nosotros lo que tratamos es de que el trabajo quede bien y entonces se pueda colocar el mejor producto posible. Claro, porque además esto después se deteriora, tiene consecuencias. En algún momento tuvimos algunos problemas con esta gente con el tema de la bicicenda. Bueno, se solucionaron, ellos se hicieron cargo, pero eso genera un problema administrativo, un problema de reclamo. Entonces esas cosas, por eso decidimos también en algún momento, dejó un acuerdo, porque no se le debe nada a la empresa. La empresa, lo último que facturó, lo cobró. Están al día, digamos. Están al día. Bueno, y ahora para las 123 viviendas, ¿qué te es el reclamo puntual, digamos, de las tres hormigoneras de Plaza Winkel? ¿Les van a invitar a cotizar o no? Sí, lo que pasa es que todavía no hemos hecho ningún acuerdo con ninguna empresa. La idea del intendente es que todo el mundo pueda proveer, teniendo en cuenta la envergadura de la obra, no podemos hacer tampoco el trabajo con una sola empresa. Está bien. Vamos a necesitar de todas, vamos a necesitar de la gente de Cucralcó también, se las va a invitar, se dividirá la obra en todas las hormigoneras que estén ingresadas de trabajar. Está bien, está bien. No se va a hacer diferencia, digamos. Lo que pasa es que todavía no se ha iniciado nada porque... Claro, esto está en proyecto. ...los fondos todavía están muy en el aire. Lo único que se inició con una etapa de movimiento de suelo, que es lo que están trabajando ahora las cooperativas, que fueron designadas para las casas, pero nada más. Lo demás no tenemos. La idea es, tenemos los fondos, hacemos las contrataciones. Correcto. ¿Hay alguna fecha, previsión de fecha, de inicio de... Esta semana ya tenían que haber girado los fondos, el anticipo... Esta que está terminando. Esta que está terminando, bueno, no ha sucedido. Nosotros esperamos, estamos haciendo los trámites, los reclamos necesarios porque nosotros ya hemos contratado a las cooperativas para hacer los trabajos. Está bien. Entonces, si bien nosotros estamos en una etapa de movimiento de suelo, como te decía, que es el trabajo bajo platea, que es un monto del que se hacía cargo la provincia, y es así, giró la plata, nosotros estamos trabajando con eso. Lo demás está en el aire todavía. Está en el aire. Bueno, ¿y por qué el reclamo de las empresas entonces? ¿Por qué este pedido de compra local? Por eso yo había hablado con ellos, estamos trabajando con las otras dos empresas que supuestamente estaban, se adhirieron al reclamo, y eso me... Los dos dijeron públicamente inclusive que ellos están trabajando con nosotros, no se trabaja y se cobra el trabajo que ellos hacen con nosotros. Así que, bueno, un poco no lo entiendo la situación, pero bueno, quería dejarlo claro también, esto de que la intención de la municipalidad es que todo el mundo participe en una obra tan grande como son 123 viviendas.